Ganó el tanque en la primera Jiménez, Toledo no lo pudo buscar bien. Estas son cosas que se trabajan en la semana. Toledo, 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 cayó en la puerta del área penal señores. Penal para Chacarita, lo derribaron al 9, era todo a Jiménez y al 9 Toledo. La chance del funebrero. Es tan simple la acción para ver. Se equivoca el defensor y después... Lo toca como para que a nadie le queden dudas. Ahí le engancha la pierna, para atrás. La chance de Chacarita. Va Toledo. Vista Castro. Viene el 9. Toledo. Gol. Recupera Coyete. Toledo está en offside. Toledo está en offside. Para Chacarita, perdón. Pelota por el medio. Lo define Gómez. Gol. 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 Gol de Chacarita. Gol de Gómez. Entró y marcó el segundo. El definitorio me parece 40 minutos. El funebrero da pelea en el campeonato. Gana 2 a 0. Señoras, señores, final del juego. En Bahía Blanca ganó Chacarita. Ganó el funebrero 2 a 0 sobre Olimpo. ¡Gracias! ¡Gracias!